Vendrá muy bien un poco de alegría en esta casa. No sé por qué sabía que dirías algo así. Qué gran persona eres, Jaime. Educado, cariñoso, comprensivo. Precisamente de eso quería hablarle. De comprensión. Sí. Dime. Debería estar orgulloso de su hija. Y lo estoy. ¿De verdad? Es exactamente lo que me estás preguntando. Cuando conocí a Marta, tuve claro desde el primer momento que estaba ante una mujer. Una distinta. Era evidente que era una persona honesta. Inteligente, sensible. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que dices. Aunque no encajará en los moldes de esta sociedad. Marta, ¿de qué me estás hablando? Damián, sí, yo he sido capaz de comprender su condición. Usted debería estar a la altura y no juzgarla por sus sentimientos. Marta, ¿no? No sabes. Marta sigue siendo la misma, Damián. Esa persona noble con la que todos podemos contar Esa hija, hermana, esposa Quería cualquier cosa por su familia No le de la espalda ahora, por favor Hágalo por ella Pero también por mí Quiero irme de este mundo sabiendo que mi mujer La persona que más respeto y amo Va a estar bien En todos los sentidos ¿Comprende lo que le estoy pidiendo? Sí ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? 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 Gracias.